Desde su primera aparición en el año 92 hasta la fecha, Mortal Kombat logró posicionarse como uno de los videojuegos más icónicos y populares de todo el planeta, trascendiendo incluso el mundo de los pixeles. Sin embargo, todos sabemos que el recorrido de esta franquicia hacia su actual éxito estuvo lleno de buenas y malas decisiones, llena de aciertos y caídas, de experimentos exitosos y fallidos que dieron a luz a múltiples títulos basados en el universo del combate mortal, algunos de ellos excelentes, otros regulares y otros definitivamente horrendos. Y refiriéndonos a esta última categoría, un buen ejemplo son los diferentes ports para consolas portátiles que tuvo la franquicia durante la primera década de su vida. Y precisamente en esta oportunidad trataremos de dar un breve paseo por las más importantes de estas versiones de bolsillo, algunas de ellas justificablemente olvidadas. Para comenzar, cronológicamente debemos remontarnos hacia 1993, año donde aparecieron los primeros ports de Mortal Kombat para consolas caseras. Acá es cuando los sangrientos combates se trasladan por primera vez al formato portátil en sus versiones para Game Boy y Game Gear. Teniendo en cuenta las limitadas capacidades de la portátil de Nintendo, se sabía de antemano que Mortal Kombat llegaría al sistema sufriendo un recorte técnico más que considerable. Y evidentemente así fue. Los violentos combates por el futuro de la Tierra se llevaban a cabo en la pantalla monocromática, donde todos los movimientos de los peleadores habían sido adaptados para ejecutarse con los únicos dos botones existentes en la consola. Las importantes limitaciones de memoria no solamente implicaron una notable reducción a nivel gráfico y sonoro, sino que también redujo la cantidad de escenarios a solamente tres. El gran Johnny Cage y el elusivo Reptile no lograron formar parte del plantel, lo que nos dejó solamente con seis personajes seleccionables. Sin embargo, existe la posibilidad de desbloquear al temible Goro, personaje secreto solamente disponible en esta adaptación. Todas esas falencias pudieron haber sido un precio justo a pagar si lo que queríamos era llevar los fatalities a la comodidad de nuestro bolsillo, pero lamentablemente este port también fallaba sustancialmente en el aspecto jugable. Mortal Kombat para Game Boy presentaba un notorio input lag, el cual junto a las pobres animaciones lograban que los combates fueran bastante lentos y aburridos, oscilando entre una dificultad que a veces era casi inexistente y otras veces llegaba a ser frustrante. Las fatalidades también sufrieron una severa simplificación, y en algunos casos fueron reemplazadas por movimientos tan simples y aburridos que parecían un chiste. No había duda que la primera aparición de Mortal Kombat en la portátil de Nintendo había dejado un amargo sabor en la boca de quienes con toda la ilusión esperaban que la brutalidad de los combates de la versión arcade se trasladara con éxito a la pantalla de dos pulgadas y media. Por otro lado, de la mano de Arena Entertainment tuvimos la versión para Game Gear, una versión que a todas luces superaba en todos los aspectos a la paupérrima adaptación para el Game Boy. Esta versión contaba con sprites y escenarios mucho más detallados además de una evidente mejora en el aspecto jugable. Sin embargo, también tuvieron que hacerse sacrificios importantes. Solo se contó con la reducida cantidad de dos escenarios, y además esta vez fueron Kano y Reptile quienes tuvieron la mala suerte de quedar fuera del plantel. Los fatalities eran mucho más cercanos a la versión arcade e incluso era posible desbloquear la sangre mediante un código, algo similar a lo ocurrido con la versión para Sega Genesis. Si bien Mortal Kombat en Game Gear fue indiscutiblemente superior a la versión de Game Boy, personalmente tuve un pequeño problema. Jamás llegué a conocer a nadie en mi país que fuera poseedor de esta portátil de Sega. Por lo que las únicas veces que pude acercarme a este port fue a través de la emulación y en una época donde aquellas versiones ya habían perdido toda relevancia. Las diferencias entre las versiones portátiles de Sega Nintendo fueron reducidas en las próximas dos entregas. En el siguiente año, los dueños de la exitosa consola de bolsillo de Nintendo tuvieron en su catálogo la adaptación de la magistral secuela del combate mortal. Los controles respondían con mucha más eficiencia y los combates se sentían mucho más dinámicos y cercanos a la versión original. Definitivamente ahora estábamos ante un port completamente jugable y disfrutable. Obviamente dentro de lo que la consola podía ofrecer. Lo que evidentemente también trajo consigo algunos recortes, como la ausencia de Kung Lao, Johnny Cage, Raiden ni Baraka. También destacamos la ausencia del subjefe Kintaro. Afortunadamente Smoke y Jade sí hicieron su aparición en esta versión, pero solamente podíamos combatir contra ellos mediante ciertas condiciones. En cuanto a las ejecuciones, Mortal Kombat 2 para Game Boy también contó con una sola fatalidad por personaje, además de la posibilidad de realizar un stage fatality en el escenario Kombat Tomb. Al igual que en la versión original, ahora era posible ejecutar un nuevo movimiento final, los Bebalities. En lo que respecta a su contraparte en Game Gear, esta llegó a presentar las mismas ventajas en el aspecto visual debido a los 32 colores simultáneos mostrados en pantalla, pero en los demás aspectos era bastante similar a la versión de Game Boy, debido a que esta vez el port estuvo a cargo de Proof Entertainment, misma empresa responsable de desarrollar el port para la consola de bolsillo de Nintendo. Esta versión contaba con el mismo número de luchadores seleccionables vistos en Game Boy, con la diferencia de que esta vez sí podíamos enfrentar al temible Kintaro. No obstante, en cuanto a las ejecuciones, solo pudimos contar con los fatalities. Dos años más tarde, luego del lanzamiento de la tercera entrega de la franquicia, eventualmente hicieron su aparición las respectivas versiones para ambas consolas de bolsillo. En el aspecto jugable, definitivamente la versión para Game Boy sufrió un retroceso en comparación a la anterior entrega. Si bien visualmente se notaba una clara mejora con sprites y escenarios más detallados, al parecer esto derivó en una jugabilidad más pobre que presentaba problemas similares a aquel cuestionable primer port. Los ya inevitables recortes técnicos nos dejaron esta vez con nueve personajes seleccionables que contaban con un solo fatality además de su respectivo vivality. Cinco escenarios disponibles, la total ausencia de Motaro y lo más lamentable, las combinaciones de golpes, uno de los aspectos más importantes de Mortal Kombat 3, no habían logrado llegar a esta versión. Lo que sumado a un control tosco y un sistema de combate bastante lento y frustrante convirtieron a este port en una pieza mediocre que incluso llega a insultar a la versión original. Su contraparte en la portátil de SEGA llegó a ser casi idéntico en el aspecto técnico presentando falencias similares, pero con la ya evidente ventaja de contar con colores en pantalla. Sin embargo, esta versión nunca llegó a pisar tierras americanas limitándose a existir solo en Japón y en Europa. En este punto es necesario que me dé el tiempo de mencionar el port de Mortal Kombat Trilogy para la desconocida portátil de Tiger Electronics, el Game.com. La verdad nunca me enteré de la existencia de esta consola sino hasta varios años después gracias a reseñas en esta plataforma. Y si no la conoces, la verdad no te pierdes de mucho. Su corto catálogo presentaba juegos mediocres en su mayoría y gráficamente tampoco ofrecía nada nuevo. Sin embargo, es importante mencionar que fue la primera portátil en presentar una pantalla táctil y además podía conectarse a internet. Bueno, como dije, esta consola llegó a tener una versión de Mortal Kombat Trilogy tan horripilante que ni siquiera es posible tomarla en serio. En fin, las imágenes hablan por dos y solas. Y bueno, para rematar, les cuento que este es el único Mortal Kombat donde no aparece ni Sub-Zero ni Scorpion como personajes seleccionables. Por fortuna el juego se quedó solo como una rareza y es bastante poco probable que te encuentres con él. La humanidad tuvo que esperar un par de años más para que Mortal Kombat volviera a aterrizar nuevamente en terrenos portátiles, aunque esta vez el contexto era un poco diferente. Por un lado, ya contábamos con la cuarta parte del sangriento torneo, la cual se atrevió a incursionar en el relativamente nuevo mundo poligonal. Además, la pequeña maravilla de Nintendo había arrasado con la ahora inexistente competencia ceguera y acababa de haber lanzado recientemente una versión actualizada que ahora incorporaba variedad de colores, el Game Boy Color. Estos factores provocaron que en el año 97 recibiéramos el sorpresivo port de Mortal Kombat 4 para la reciente y colorida portátil de la gran N. Estoy seguro que muchos se preguntaron por aquel entonces cómo era que el reciente Mortal Kombat 4, un juego que empleaba los también recientes gráficos en tres dimensiones, podía ser adaptado a lo humilde hardware del Game Boy Color. Y como muchos sabemos, el resultado final fue un juego que fácilmente puede ser catalogado como repulsivo. ¿Saben? Voy a volver a tomar el camino fácil y me limitaré primeramente a que las imágenes hablen por sí solas. Miren, esto es Mortal Kombat 4. Y esto es Mortal Kombat 4 en Game Boy Color. Vamos a comenzar por lo evidente. Los gráficos son mierda, sus sprites y animaciones son horrendos, y los escenarios son un amasijo de pixeles que ofrecen un pobre resultado. En términos jugables, está a años luz de la versión original con una pésima respuesta de los controles y constantes ralentizaciones, lo que da la sensación que más bien se trata de un reskin de la versión portátil de Mortal Kombat 3. Contamos con nueve personajes jugables, además de Shinnok, el jefe final. Todos con movimientos especiales que funcionan literalmente cuando quieren hacerlo. El soundtrack es pésimo y repetitivo, y los efectos de sonido son horripilantes. Y ni hablar de los fatalities. Aquí solamente se limitan a ser horribles y genéricas secuencias FMV que aparecen segundos después de ejecutar el comando respectivo. De verdad creo que me quedo corto con todo lo que acabo de mencionar. Mortal Kombat 4 en Game Boy Color es un juego que nos permite destruirlo en críticas una y otra vez. Y fácilmente podría ser el peor juego de peleas dentro del catálogo del Game Boy. En fin, en resumen y siendo amables, preferiría martillarme el escroto antes que volver a jugar esta aberración. Luego de casi 15 años de exitosa vida, la flamante Game Boy llegaba al final de sus días. Pero desde las cenizas había surgido el siguiente eslabón en la evolución de las portátiles de Nintendo. El Game Boy Advance. Con una tecnología muy superior a su antecesor, esta nueva consola prometía entregar una nueva experiencia en lo que a portátiles se refería. Y en gran parte cumplió con esta expectativa. Pero lamentablemente la llegada de Mortal Kombat a este nuevo sistema fue tan o quizás más decepcionante que el paupérrimo port de Mortal Kombat 4. En términos simples, Mortal Kombat Advance pretendía ser un port de lo que fue Ultimate Mortal Kombat 3. Sin embargo, solo llegó a ser el fiel ejemplo de lo que sucede cuando una compañía, en el gran afán de ganar dinero rápido en base a refritos, termina programando un juego de mala gana con nulo cariño y dedicación. Ya que sin duda alguna estamos frente a una de las peores adaptaciones que ha tenido la franquicia en portátiles. Si bien contamos con la generosa cantidad de 23 personajes seleccionables, esto pierde inmediatamente sentido cuando somos conscientes del pobre tratamiento que se les dio a cada uno. Se recortaron múltiples elementos de la versión original, lo que derivó en un juego pobre en contenido, con combates plagados de errores, un control arcaico y nada pulido, además de una respuesta tardía en varios movimientos. Esto, sumado a varias otras falencias menores, provocaron que este port fuera casi injugable. Y definitivamente nada disfrutable. Falla tremendamente en brindar una experiencia siquiera cercana al verdadero juego, por lo que indiscutiblemente este port se agrega a la lista de rotundos fracasos por parte de la franquicia. Avanzamos un año más en el tiempo y nos posicionamos en el 2002, año en que la quinta entrega del sangriento torneo hizo su arribo en múltiples sistemas. Deadly Alliance llegó a cosechar un notable éxito dentro de las consolas de sexta generación, pero lo que pocos llegaron a notar en aquel tiempo era que el juego llegó a contar con un notable y curioso port para el Game Boy Advance. Los combates en tres dimensiones vistos en las consolas de sobremesa se habían adaptado a las humildes, pero no menores capacidades de la nueva portátil de Nintendo. Y sorpresivamente, el resultado final no fue una horrenda adaptación como las que ya acostumbrábamos a ver. Aunque evidentemente distaba mucho del juego original, Deadly Alliance en Game Boy Advance era un juego legítimamente jugable y divertido. Cuando lo vi por primera vez, me sorprendió de buena manera cómo se habían logrado emular las mecánicas de un juego en tres dimensiones mediante sprites y efectos como el famoso modo 7. Naturalmente, debido a las limitaciones técnicas de la portátil, también se recortaron diversos elementos. Solo contábamos con 12 personajes seleccionables y el arsenal de movimientos se había reducido para ser adaptado a los cuatro botones de la consola. Cada peleador contó solamente con dos de los tres estilos de combate vistos en el juego original y poseían un Fatality que se asemejaba a su versión original, aunque por supuesto con un impacto visual mucho menor. Sorpresivamente, en el siguiente año, la adaptación de Deadly Alliance en Game Boy Advance contó con una exclusiva secuela denominada Mortal Kombat Tournament Edition. En términos visuales y jugables, esta nueva entrega era casi idéntica a su predecesor, siendo el plantel de peleadores la principal diferencia entre ambos títulos. Tournament Edition contó con 15 personajes jugables, de los cuales 9 corresponderían a los luchadores que no lograron hacer su aparición en el primer port, y además incorporaba a tres nuevos y exclusivos personajes que solo podían encontrarse en esta adaptación, Nozai Bot, Sector y Sarina. Entre lo más destacable, podemos mencionar la inclusión de un nuevo movimiento final, lo que dejaba a cada personaje con dos ejecuciones finales, algo de lo que ni siquiera el original Deadly Alliance puede jactarse. Ya que ambas adaptaciones se basan en un solo juego original, podríamos decir que Deadly Alliance y Tournament Edition para Game Boy Advance corresponden a dos entregas episodicas del mismo juego, teniendo como principal diferencia el plantel de personajes. Ambos juegos presentan un apartado gráfico y sonoro más que aceptable considerando las capacidades de la consola. Son completamente jugables y pueden divertir por un buen rato. Después de muchos años de atrocidades portátiles, por fin Mortal Kombat contaba con adaptaciones de bolsillo que si bien no eran obras maestras, por lo menos cumplían con un estándar de calidad mínimo. Transcurría la primera mitad de los años 2000 y ya contábamos con otra secuela del combate mortal. Mortal Kombat Deception había cosechado un éxito similar a su predecesor y era bastante probable que el juego lograra llegar al terreno de las portátiles. Sobre todo considerando que para el año 2005 ya se encontraba disponible la nueva generación de consolas de bolsillo. Por un lado teníamos la nueva escala evolutiva del Game Boy, el Nintendo DS, que con sus dos pantallas prometía brindar una experiencia totalmente fresca en lo que a portátiles se refería. Y por otro lado, la primera incursión en el mundo de las portátiles por parte de Sony, y fue en este último dispositivo donde recibiríamos la siguiente adaptación del juego de los Fatalities. Mortal Kombat Unchained reunía absolutamente todos los aspectos que Deception tenía para ofrecer. La tecnología provista por la nueva portátil de Sony hizo posible un port impecable de la versión para consolas de sobremesa, tanto en nivel gráfico y sonoro como jugable. Esta adaptación incluso fue más allá de ser un simple port, entregando aún más contenido que el juego original, incorporando incluso personajes nuevos. Al plantel original de Deception se sumaban Blaze, Jax, Kitana y Frost, guerreros provenientes de Mortal Kombat Deadly Alliance. Al mismo tiempo también pudimos contar con Goro y Shao Kahn, personajes que inicialmente solo estaban disponibles en la versión de Gamecube. Cabe mencionar que Unchained contó también con el exclusivo modo Endurance, donde nos enfrentábamos a múltiples oponentes con una sola barra de vida hasta eventualmente enfrentarnos con el jefe final. Y por supuesto, estaba la posibilidad de combatir contra otros jugadores mediante una conexión Wi-Fi. Después de 14 años, al fin contábamos con una adaptación portátil de Mortal Kombat que mantenía intacta la esencia del título original, incluso mejorándola con nuevos añadidos. Un año más tarde, el Nintendo DS recibiría también su respectiva dosis de Fatalities a través de Ultimate Mortal Kombat, un port casi perfecto del juego del mismo nombre, ofreciendo una experiencia visual y jugable que tenía muy poco que envidiar a la recreativa original. La segunda pantalla de la consola se aprovechó de buena manera, mostrando en todo momento los comandos de los movimientos especiales y fatalidades del personaje que estuviéramos utilizando. Además, el juego incluía el divertido Bustle Combat, un minijuego estilo Tetris que inicialmente formaba parte del contenido extra de Mortal Kombat Deception. Sin lugar a dudas, este fue otro port impecable que recreaba casi en su totalidad la experiencia ofrecida por la máquina recreativa. Un par de años más tarde, Ultimate Mortal Kombat contaría con otra adaptación, curiosamente desarrollada por Electronic Arts, y exclusiva para los sistemas iOS. La principal novedad es que esta versión se trató más bien de un remake realizado en su totalidad con gráficos poligonales. Una propuesta que parecía bastante atractiva en un principio. Sin embargo, de manera lamentable, esta adaptación distaba mucho de la calidad entregada por la versión de Nintendo DS. Las principales quejas giraron en torno a la pobre respuesta del control, la dificultad para realizar diversos movimientos y la constante presencia de bugs. De igual manera, muchos atacaron la decisión de utilizar modelos en tres dimensiones para los personajes, argumentando que se perdía aquel aspecto visual tan característico de los Mortal Kombat que utilizaban gráficos digitalizados. Un par de años más tarde, ya contábamos con la segunda incursión de Sony por las consolas portátiles. Con una capacidad mucho mayor a su predecesor, PlayStation Vita hizo posible que el elogiado reboot de Mortal Kombat pudiera llegar de manera íntegra al formato portátil. Absolutamente todas las características y elementos del juego original estaban disponibles en esta versión de bolsillo, la cual además presentaba modos de juego extra y contenido adicional que expandían considerablemente la vida útil del título. Todas estas cualidades, sumadas a un excelente control, convirtieron a este juego en uno de los mejores Mortal Kombat de bolsillo jamás realizados. En los años venideros, eventualmente recibiríamos la nueva entrega de la saga denominada Mortal Kombat X, la cual trajo consigo casi al unísono su correspondiente versión para teléfonos móviles. Esta aplicación combina los tradicionales combates con la estrategia propia de un juego de cartas. Utilizamos diversos potenciadores para mejorar personajes que combaten en base a comandos táctiles. Como la mayoría de títulos de esta naturaleza, el juego puede ser adquirido de forma gratuita, pero contiene diversas microtransacciones. Sin embargo, es posible desbloquear variedad de contenido al vincularlo con alguna cuenta donde tengamos datos del juego original. El juego aún se encuentra en constante actualización y está bien valorado por los usuarios. No cabe dudas de que el trayecto de Mortal Kombat por el formato portátil tuvo un comienzo más que desafortunado, presumiblemente como resultado de un pobre compromiso con el desarrollo de estas adaptaciones. Aunque es importante recordar que en muchas ocasiones, la culpa de estos ports fracasados recaía en los hombros de las empresas externas que los desarrollaban. Afortunadamente, el avance de la tecnología hizo posible que cada vez más entregas pudieran llegar al formato portátil con un alto estándar de calidad, incluso logrando replicar las características del juego original de forma íntegra. La verdad medité bastante sobre si debía incluir la versión de Mortal Kombat 11 para Nintendo Switch debido a la modalidad portátil que esta ofrece. Pero la verdad es que este título en estricto rigor es un juego para consolas de sobremesa que puede verse beneficiado por las bondades que ofrece la híbrida de Nintendo. Con una línea cada vez más difusa separando lo portátil de lo tradicional, quién sabe qué nuevas sorpresas nos traerá a esta franquicia en el futuro. Y bueno queridos amigos, si les gustó este material, no me vendría mal un pulgar arriba y una compartida. Por lo demás, muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!